Reto por una sonrisa fue una iniciativa de amigos que se terminó transformando en una iniciativa de ciudad pues la recolección de más de 2000 regalos era al principio una utopía pero terminó convirtiéndose en una realidad la primera etapa fue la etapa de recolección pidiendo la colaboración de todas las personas que se unieron el comercio tulueño, también los restaurantes, muchos almacenes a los que sin duda hay que darles un fuerte abrazo y decirles que esto debe continuar Logramos llegar a muchísimos niños, la verdad no esperé que lográramos recolectar tantos regalos gracias al apoyo de todas las personas que aportaron un regalo y también a las marcas y empresas que se alearon como patrocinadores logramos superar lejos la cantidad de regalos que teníamos como meta para este año tocamos demasiadas puertas y afortunadamente la mayoría dijo sí, me quiero vincular, quiero hacer parte, queremos aportar de la manera más desinteresada del mundo y eso es una de las cosas que más me llamó la atención ver la cara de los niños con una sonrisa en las diferentes zonas donde se realizó la entrega de regalos es más que gratificante para el corazón, una experiencia gratificante para el alma hay que darle agradecimiento al ejército nacional que nos acompañó hasta Barragán más de cuatro horas del casco urbano de Tuluá hasta allá llegamos esta es la idea de reto por una sonrisa, darle el agradecimiento a todos y un fuerte abrazo para todas las personas que se unieron a reto por una sonrisa 2019 ser de papá noel es algo espectacular y mejor dicho algo indestructible a pesar de que el traje ese produce un calor impresionante pero uno lo hace con mucho cariño porque ver un niño feliz es muy gratificante fuimos a unos sitios donde nadie le lleva un regalo y yo los vi supremamente satisfechos tanto a ellos como a los padres de familia creo que esto va a ser mucho más gigante y vamos a ver muchos más niños felices la verdad es que ver un niño feliz al recibir un juguete eso se siente uno como muy complacido de la vida y es algo importantísimo porque los niños son el futuro de nuestro país valió la pena todo el trabajo porque logramos llegar a muchos niños logramos sacar muchas sonrisas esta navidad compartir con muchos niños que no tienen los recursos y no tienen forma de obtener un regalo de pasar una navidad feliz logramos llegar a muchas familias, poblaciones en condición de vulnerabilidad no creímos que se fueran a vincular tantos comerciantes que fuera a llegar a tantos rincones de esta campaña que pudiéramos cubrir tantas zonas pero se logró este 2019 rompió con todas las expectativas que teníamos en cuanto a la recolección de los regalos en cuanto a la suma de apoyo logístico en cuanto a la vinculación del gremio de los comerciantes en Tuluá que se vincularon de la mejor manera en cuanto a las zonas que visitamos a las cuales llevamos regalos en la cual compartimos sonrisa yo creo que nos vamos con el alma llena y con el corazón lleno de muchas emociones de muchas imágenes guardadas, de sonrisas, de muchas cosas yo creo que Reto por una sonrisa ha hecho una labor muy, muy, muy gratificante este 2019 quiero agradecer a nuestros patrocinadores, todo el equipo de trabajo a todos los amigos que de alguna forma nos colaboraron estuvieron pendientes, aportaron un granito de arena muchísimas gracias de parte de todo el equipo de trabajo espero que podamos seguir contando con el aporte y con la ayuda obviamente de todos los que esta vez nos acompañaron y que sean muchas más empresas y marcas las que en próximas campañas se puedan vincular reto por una sonrisa sin duda se debe repetir y debe continuar llevando esto, llevando alegrías a cada rincón de Tuluá son muchos los niños que en la navidad no van a recibir una sonrisa a pesar de nuestra iniciativa pero sin duda es un granito de arena para contribuir a esta hermosa causa que es la navidad gracias y gracias a todo el equipo más de 27 amigos nos unimos en torno a esto, a recoger regalos yo creo que lo más gratificante de esta campaña es poder haber unido no simplemente al equipo logístico de amigos que teníamos sino también a todo el comercio tuluño que aportaron su granito de arena que estuvieron ahí comprometidos, que no simplemente aportaron digamos con su regalo hubo dentro de los grupos gente profesional en la salud gente profesional desde su arte, gracias a todos esos artistas gracias a todo, esas personas que pudieron llevar con nosotros esas sonrisas a todos esos niños que en verdad lo necesitaban esta navidad sinceramente no hubiéramos podido hacer nada sin ustedes como dijo Cerate alguna vez, gracias totales ¡Nosotros somos Reco por la Universidad! 2 3 5 6 6 15